¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, en la colonia El Carmen Ocoyucan, que se ubica sobre la 11 Sur, luego de que a través de redes sociales corrió la versión de que un grupo había tomado las casillas o las instalaciones de este punto, donde la asistencia de votantes es poca y ya una vez en el lugar, se ha corroborado que no hay ningún tipo de incidente. Esto es en el municipio de Santa Clara Ocoyucan. Aquí, bueno, pues todo transcurre en completa calma. Es el reporte que tenemos para Tribuna Noticias.